Vaya cosas que uno se encuentra poniéndose de minucioso en una imagen, ¿eh? En un video anterior les dije que teníamos esta imagen del film de Venom, del cual por cierto es bastante seguro que Tom Holland aparezca, anoten eso. Bueno, ahora tengo que retractarme de haber dicho que esta imagen prácticamente no revelaba nada, porque... sí revela algo. Si ponemos atención a la libreta, podemos ver que Eddie Brock, al ser un reportero, tiene apuntes sobre algunas notas que quizás se está investigando, notas que quizás pueden tener algo que ver de manera relevante en la trama, y para ver esto solo hay que darle la vuelta a la imagen. En la libreta podemos leer exactamente cómo es que Life Foundation está probando sus farmacéuticos. Si esto no te dice nada, déjame llevarte hasta 1988 al cómic Amazing Spider-Man 298. Life Foundation es una empresa que se encarga de crear una sociedad utópica, sociedad que pretende proteger con sus cinco protectores letales. creados a partir de Venom. Ellos son Agony, Lasher, Riot, Scream y Page. Por lo que tal vez, y solo tal vez, tengamos a más de un simbiote en la película. Bueno, Carnage ya es casi un hecho que estará presente, pero en este mundo de noticias cualquier cosa puede sorprendernos. El segundo texto dice ¿Qué hay sobre las alegaciones en las que está construida su imperio? Nuevamente hablando sobre la empresa Life Foundation. El tercer texto es un poco más relevante, aunque para ser sincero la traducción no la pude hacer yo mismo, por lo que recurrí a mi brother Ángel Ruiz, quien me pasó el dato de todo lo que pudo percibir y eso fue lo siguiente. ¿Reclutaste a los más vulnerables de nosotros para terminarnos? Esto quizás nos confunda un poco, pero me hace pensar que Eddie Brock y Life Foundation ya han tenido algo que ver antes y solo es cuestión de tiempo para comenzar a indagar a través del tráiler. ¿De qué se trata todo esto? De manera intencional o no, Sony e IGN nos proporcionaron información importante a través de esta imagen. Así que muchas gracias. Ahora dime, ¿tú qué opinas al respecto? Dímelo en la caja de comentarios. Y antes de irnos, ¿por qué no? Les tengo que mencionar que Marvel está buscando a una actriz para una chica que potencialmente pueda ser Black Cat. Así es, al principio se decía que Venom no formaría parte del MCU, pero ya ven que ahora Tom Holland estará en la película. Ahora se dice que tal vez podría aparecer Black Cat en la secuela de Spider-Man Homecoming, lo que sí es un hecho es que están buscando a una actriz para representar a alguien que, según la descripción, pondrá en peligro a Spider-Man. Incluso se habla de Firestar, pero esto solo es un rumor. De ser así, la película de Silver Sable y Black Cat estaría conectada al MCU, de la misma manera que Venom. Cualquier otro rumor o confirmación la tendremos aquí en un próximo video. Y ahora a mi izquierda ves los saludos de esta semana. Si quieres el tuyo, solo tienes que ser de los primeros días en pedirlo. A mi derecha ves unas bonitas ventanitas para que veas otro excelente video. Suscríbete dando click en la burbuja y no olvides activar la campanita para que tengas todo el contenido arácnido a tiempo. Yo soy The Uncharted Robby y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!